Acerca a las 8 de la mañana, a raíz de un llamado telefónico al sistema 911, por parte de un vecino que es familiar de la familia que había sido víctima de este ilícito, hace que el dispositivo de seguridad, en escaso un minuto y fracción, lograra llegar. En la riego del personal policial, observa que desde el pasillo emergían dos personas que se habían con rehenes, con un menor y con una mujer. El personal policial, lejos de cometer cualquier tipo de error y con profesionalismo, les hace entender que ellos no iban a tomar ninguna actitud lesiva para con ellos, y una de las personas imprime un disparo a la dama de fuego contra el teniente primero, Aranda Néstor, de 48 años de edad y 24 años de servicio, un héroe nuestro. A los tiros salen de dentro de la casa, con los rehenes, afuera estaba el resto del personal policial de apoyo, tampoco cometen ninguna actitud lesiva con ellos a los efectos de seguir preservando, que son nuestros compromisos y nuestros principios, la integridad física de los rehenes. Se produce una persecución desde Villa Galicia a Barceló, en donde los delincuentes chocan con el vehículo que se había retirado de este lugar, y con los rehenes, inmediatamente el personal, vuelvo a repetir, sin efectuar un solo disparo, logra la aprehensión de, en principio, dos personas relacionadas con este hecho puesta a disposición de la justicia. Hasta el momento, tenemos, las dos personas puestas a disposición de la justicia, mayores de edad, tres armas secuestradas, entre ellas, la del numerario Aranda, que se llevaron cuando lo abaten en este lugar, y tanto la mujer como el niño, fueron llevados un oso comio, a los efectos de revisar heridas que han tenido, producto del choque exclusivamente. Comisario Aranda, en el momento en el que ingresa la propiedad, no hace ningún gesto, temiendo que suceda algo con los rehenes. A ver, como yo le dije, la situación es implícita, ni bien entra el personal policial, ellos estaban saliendo, tomando como rehenes a la gente. Él le hace todas las indicaciones como que él no iba a tomar ninguna actitud que pusiese en riesgo la vida de los rehenes. Él recibe como respuesta un disparo en la cabeza. En el momento que detienen a las dos personas, ¿en ese mismo momento rescatan a la mujer con el hijo? En ese mismo momento, desde el mismo coche que había impactado. ¿Qué habla de que uno de los detenidos, de uno de los delincuentes, recientemente habría salido de la cárcel? ¿Esto usted sabe? Mire, las personas son, como le dije, mayores de edad. Todo lo que atañe a sus antecedentes van a ser evaluados por la justicia, no por nosotros. ¿Qué tipo de armas tenían? En principio, las armas de puño que fueron secuestradas, estamos hablando de un revólver, una pistola, y aparte, el arma que se les llevaba a la naranda. ¿Eran solo tres delincuentes? Por ahora no vamos a hablar de cantidad. Nosotros no vamos a hablar de cantidad porque estamos investigando. Déjenos, por favor, evaluar y poder seguir siguiendo con la investigación. ¿Lo escucha conmocionado, comisario? Lo que pasa es que es muy duro. Es un compañero y es una situación delicada.